El hijo de león es Judá, has vuelto a desmatar la presa en los míos y te has echado a recofar como un león, ¿quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cedro, ni de sus descendientes el bastón de mano, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le debe obediencia. Palabra de Dios. ¡Aquí vamos, Señor! Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Justicia y Paz ofrecerán al pueblo, las colinas y los bigotes. El Rey hará justicia a los venidos y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo a otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclame bendicioso las naciones. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Lectura del libro de Apocalipsis Ábrele a mí El testigo feredigno y veraz El principio de la creación de Dios Estoy a la puerta llamando Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos junto al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí, lo mismo que yo cuando vencí, me senté en el trono de mi Padre, junto a Él, quien tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios 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 Aleluya, aleluya, prepárate el camino del Señor, a cantar la cinta que vuelva a salvación, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jarón, Jarón a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Queconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Queconías engendró a Salapiel, Salapiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadó, Sadó Kaakim, Akik a Eliud, Eliud a Eliasar, Eliasar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de las generaciones, desde Abraham hasta David es de catorce, de Abraham desde David hasta la deportación de Babilonia es de catorce, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de catorce. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y nos hemos alimentado de esa presencia viva y real de Cristo presente en su Palabra. Hemos tenido la bendición también como pueblo y como iglesia de reconocer a Jesús presente en la Eucaristía y de manera particular seguir contemplando un año más el testimonio de santidad de aquel que es venerado en nuestra comunidad como patrono, San Lázaro de Betania. Y es importante reconocer estas tres maneras de cómo Dios alimenta a su pueblo. Primeramente en la Eucaristía escuchamos la palabra, cada vez que un lector proclama la palabra al final decimos palabra de Dios, palabra del Señor, porque reconocemos que aquel mensaje que ha sido puesto por escrito e inspirado por la obra y la gracia del Espíritu Santo es auténticamente revelado por Dios y a pesar de haber sido escrito hace tantos siglos sigue iluminando nuestras vidas y sigue convocándonos de manera especial para que frente a la palabra tengamos la capacidad de reconocer y de descubrir lo que Dios a través de su palabra nos quiere comunicar. Por eso la iglesia siempre nos ha enseñado que una de las maneras de convulgar a Jesús es a través de la palabra. Hay personas quizás que por X o Y razón en virtud de su condición todavía no pueden recibir la comunión sacramental, no pueden recibir sacramentalmente la presencia de Jesús en el altar, en su cuerpo y en su sangre. Y a veces pensamos quizás que la Eucaristía no nos alimenta porque si no voy a la misa pensamos interiormente nosotros, si no voy a la misa y si no puedo convulgar entonces es como si no hubiera ido, no. Hay un primer banquete, hay una primera palabra, hay una primera presencia de Dios que estamos llamados a recibir. Siempre el objetivo es poner la vida en gracia para algún día poder recibir sacramentalmente a Jesús. Pero hay un Dios que se me quiere entregar y quiere entrar en mi corazón a través de la palabra. Por eso, si yo abro el corazón y la mente para que esa palabra de Dios entre en mí, la interiorizo y la reflexiono, estoy convulcando a Jesús. Estoy recibiendo a Jesús porque es la misma presencia real de ese Dios que se nos desea entregar. Y en la Eucaristía también nos enseña a la Iglesia que nos alimentamos también de otra manera. Cuando venimos al templo, venimos a celebrar la Eucaristía en comunidad. Cristo ha querido que la fe la viviéramos en comunidad. Aunque la respuesta es personal y el juicio es personal, la fe se vive en comunidad. Hay lastimosamente en los últimos años una tendencia de individualizar la fe y de pensar que no necesitamos de la comunidad para poder recibir esa gracia de Dios. Cuando nosotros nos congregamos como pueblo y cuando nosotros nos reunimos en comunidad, ciertamente cada uno puede rezar en su casa. La palabra lo dice. Cuando quieras morar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora a tu padre que está en los secretos y tu padre que está en los secretos te recompensará. Pero también la palabra de Dios dice, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces a veces en la vida cristiana utilizamos quizás textos bíblicos aislados de toda la literatura y de todo lo que la Sagrada Escritura y el Espíritu Bíblico nos quiere comunicar, para tratar de justificar ideas que son contrarias a la fe, que no son en el fondo una verdad total, sino que están justificadas en un versículo para poder justificar algunas ideas que en el fondo yo deseo justificar. Y la palabra nos convoca mucho más. La palabra nos convoca precisamente a redescubrir constantemente esa dimensión comunitaria de la fe. Si así hubiera sido y si así lo hubiera querido el Señor, más fácil hubiera sido para Él cuando vino al mundo, ir de uno en uno y decirle, ¿sabes qué? Si tú quieres salvarte a esto, esto y esto. Le hubiera dicho a Pedro, tú quieres salvarte, tienes que hacer esto, pero vete por tu lado, simplemente cumple lo que yo te digo. Le hubiera dicho a los apóstoles, cada uno váyase por su lado. Pero no, quiso formar comunidad, quiso formar asamblea, quiso formar pueblo. Por eso inmediatamente empezó su ministerio público, la palabra de Dios dice que empezó a convocar a doce apóstoles, y la palabra doce o el número doce es la elección. Todos los números en la Biblia tienen un significado. Para nosotros, los pertenecientes a esta cultura en la que hemos escrito en la Biblia, los números significan cantidad. Pero en ese tiempo, para esa cultura, hoy están los números que tienen otro significado. El número doce, por ejemplo, hace referencia a las doce tribus de Israel. Fueron doce tribus que en Jacob fueron fundadas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, doce apóstoles, tanto así que cuando faltó Judas, era importante completar el número doce. Hubieran dicho, pero lo hubieran dejado así, si era Judas, traicionó a Jesús. Por eso tuvieron que buscar a uno más, a Matías, para que completara el grupo de los doce. Porque el número doce, para ellos, era importante. El número doce significa elección, significa el pueblo que Dios elige, el pueblo que Dios convoca. Y por eso, importante, y de una vez buscaron a alguien para que reemplazara a Judas, de una vez traicionó a Jesús. Y allí entendemos entonces, que en comunidad, Jesús quiso particularmente comunicar a los discípulos la manera como se agrada a Dios. Queremos saber cómo podemos agradar a Dios. El Evangelio nos propone básicamente dos relaciones que el creyente debe favorecer en su vida. La primera relación que hay que favorecer es con Dios. Esa es la primera relación que hay que cultivar. Por eso cuando Jesús le dice a los apóstoles, le pregunta a los discípulos a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Jesús inmediatamente le responde, cuando ustedes quieran orar, ustedes digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Enseña que la manera como tenemos que relacionarnos con Dios es como un padre a un hijo. Y un buen padre, una buena madre, aman a su hijo tal cual es, con sus defectos y con sus virtudes. El hijo puede cometer los peores errores del mundo, puede cometer los peores desafíos del mundo, pero si el amor de una madre y de un padre es noble, lo amarán a pesar de todos sus errores. Pero papá y mamá se sentirán mucho mejor si su hijo es buen hijo. El amor va a estar siempre, así se equivoque, pero se sentirán más regociados y más contentos y dichosos si su hijo estudia, si le va bien en la vida, si se esfuerza por ser buena persona. Eso llega de satisfacción en el corazón de un papá y de una mamá. Asimismo sucede en la relación con Dios. Dios nos ama indistintamente del pecado que en la vida podamos cometer. El amor de Dios no se mueve, por eso el Evangelio dice, las montañas podrán moverse, pero el amor de Dios va a permanecer. Pero no hay mejor manera de glorificar el nombre de ese Dios que es Padre y que nos ama, que siendo buenos hijos e hijas. Por eso el bautismo nos convoca para toda la vida a esa misión, ser hijo e hija de Dios. Y como lo decíamos anoche en la víspera de San Lázaro, si yo descubro que soy hijo de Dios, tengo que buscar a Dios siempre. Tengo que procurar sostener esa relación con Dios constante y diariamente. No solamente cuando yo lo necesite. No solamente cuando algo me pase en la vida. No solamente cuando lleguen los problemas. Eso sería una relación muy utilitarista. Le buscamos cuando le necesitamos. La relación de hijo y la relación filial que nos propone el Evangelio es una relación constante. Es una relación diaria. Es una relación que nos debe llevar a construir lo que tanto nos hace falta a los creyentes. Espiritualidad. Eso es lo que tiene que construir el creyente. A veces carecemos de eso. Nosotros a veces en la vida vivimos la fe simplemente por momentos. Y la vivimos por momentos a veces desconectados. Venimos a misa. Venimos a las procesiones. Pero no es una espiritualidad. Y la espiritualidad nos hace comprender que la fe se vive a diario. Que la fe es algo que debe vivirse cotidianamente. Y que la fe es algo que no debe defender o hacerla defender de cosas que en la vida quizás no son tan esenciales y tan importantes. Y ahí quizás tendríamos que hacer referencia a muchas cosas. ¿Cuántas veces en la vida mucha gente se aleja de Dios por situaciones quizás que pasan en la comunidad? ¿Cuántas personas quizás descuidan la relación con Dios por situaciones que a veces pasan en la vida de la iglesia? ¿Cuánta gente hace defender su relación con Dios del antitestimonio de un sacerdote y ya? Dejé de creer. Del antitestimonio de alguien que está en la capilla, en la comunidad y ya renuncia a mi fe. La espiritualidad cristiana nos hace comprender y entender que la relación que estamos llamados a fortalecer y a unir es con Dios. Y cuando yo me uno a Dios y yo trato de entender, de comprender que es a Él a quien le estoy respondiendo, los seres humanos pueden fallar porque descubro precisamente esa verdad que al igual que yo fallo y comete errores, el otro también puede fallar y puede cometer errores. Y mi fe no puede depender de un ser humano. Mi fe no puede depender de nadie. Mi respuesta no puede depender del testimonio, de la santidad o de la vida de pecado de alguien. Porque yo le estoy respondiendo y me estoy comprometiendo es con el Señor. Eso es lo que la palabra durante todos estos días busca comunicarnos. Y esa es la primera presencia de la cual nos alimentamos. Un Dios que se hace presente en la palabra y que desea entregarse a cada uno de nosotros para que comprendamos y para que entendamos lo que Él desea realizar en nuestra vida, pero también para que comprendamos la obra de Dios en su totalidad. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan descubrimos, o el Evangelista nos dice, la palabra se hizo carne, se hizo alimento. Cuando usted va a cualquier capilla o a cualquier templo católico, usted siempre va a ver dos altares en cada comunidad. El primer altar es el altar donde se proclama la palabra y el segundo altar es el altar donde se proclama o se reconoce la presencia de Jesús en la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque Jesús no solamente quiso quedarse en palabra, el Evangelio lo dice claramente, la palabra se hizo carne, la palabra se hizo alimento y ese es el paso que de manera muy concreta se celebra en la Eucaristía. Un Dios que nos habla en la palabra, pero un Dios que se hace presente, particularmente en la Sagrada Eucaristía, también para hacer nuestro alimento. Por eso la Iglesia proclama y predica la presencia de Jesús totalmente en su palabra. Hay que reconocerle totalmente presente en la palabra, pero aún más totalmente presente en la Eucaristía. En la última seda, los relatos del Evangelio, así lo atestiguan y la carta de los Corintios que escribe el apóstol San Pablo. Sentado con sus discípulos, tomó paz y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, aranjento en conmemoración mía. Y allí, desde allí, desde hace dos mil años, obedeciendo la palabra de Jesús, la Iglesia reconoce en ese pedazo de pan y en ese poco de vida la presencia viva y real de un Dios que ha querido cumplir su promesa. Él había prometido, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el creyente, por la fe, solamente por la fe, le descubre presente en la palabra y en la Eucaristía para ser nuestro alimento. Pero de manera particular, como decíamos al inicio, también nos congregamos en esta comunidad, celebrando la vida de alguien que también, como decíamos ayer, fue amigo de Jesús. La amistad, literalmente entendida, es aquella relación que me hace optar por la persona, no por lo que tiene, no por lo que me pueda ofrecer. Me hace optar por la persona por lo que es y eso fue lo que hizo Lázaro y lo que hizo Jesús. Cultivaron una relación de amistad. Y como decía el Evangelio de ayer, inclusive cuando murió Lázaro, la palabra dice que Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro. La vida de los santos, la vida de todos los santos, siempre nos enseña a vivir cristianamente la fe. Cuando nosotros celebramos la vida de un ser humano que la Iglesia nos dice ha vivido en santidad, no lo hacemos simplemente para proclamar a un hombre o a una mujer que hay que seguir. Ese fue el espíritu y el sentido de la devoción a los santos. Cuando la Iglesia nos propone la vida de un ser humano o de una mujer que ha vivido en santidad, lo hace con la principal intención de reconocer la obra que Dios realiza en la vida de los seres humanos que abren su corazón a la voluntad de Dios. Lázaro y todos los santos fueron seres humanos que tuvieron sometidos y tentados al pecado como cada uno de nosotros. Pero que en algún momento abrieron su corazón a Dios y dejaron que Dios en ellos realizara su obra. De tal manera allí comprendemos y entendemos que no es una obra humana la que en ellos contemplamos. Es la obra de Dios que se realiza en los corazones sencillos y humildes que abre su corazón a la voluntad de Dios. Y en ellos, en cada uno de ellos descubrimos que si cada uno de nosotros abre el corazón y la vida a Dios, Dios puede realizar obras grandes. La santidad precisamente nos convoca a abrir la vida para que Dios trabaje. Lo decía en la segunda lectura que hoy hemos escuchado. El libro del Apocalipsis dice Mira que yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz, entraré en tu casa y cenaré contigo. La palabra y la fe nos hacen entender que la vida cristiana no es solamente el hecho de responder, no es solamente el hecho de pedirle a Dios. Es muy fácil sostener una vida cristiana simplemente en la idea de que Dios existe. Los evangelios dicen que hasta los demonios creen que Dios existe. Es muy fácil sostener una vida cristiana simplemente en peticiones y en oraciones. Claro que sí, Dios escucha. La palabra lo dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, toquen y se les abrirán. Pero lo difícil y es lo que Dios nos pide es que en libertad descubramos la necesidad de abrir la vida para que Dios trabaje en ella. Y ahí está lo difícil. Porque a veces el corazón humano se resiste a hacer renuncias. Porque a veces el corazón humano se resiste a tener cambios. Porque a veces quizás hay odios, hay orgullos, hay soberbias instaladas en el corazón que todavía no queremos quitar de la vida, que todavía no queremos quitar del corazón, que todavía no queremos renunciar. Queremos que a la par de la vida cristiana coexistan en el corazón y en la vida esas situaciones. Por eso la santidad de aquellos hermanos que celebramos nos recuerda precisamente que Dios desea trabajar en nosotros. Pero para que Dios haga su obra en nosotros, primero hay que abrir el corazón, primero hay que abrir la vida, para que, como Jesús en el templo, purificó y quitó lo que tenía que quitar para limpiar el templo y para que el templo sea auténticamente el templo de Dios, para que Dios quite de nuestra vida, quite de nuestro interior lo que tenga que quitar, lo que le estorba la vida para alcanzar la santidad y la paz que los santos alcanzaron durante su vida terrenal. San Lázaro de Betania nos enseña eso, nos enseña abrir el corazón para dejar que Dios haga su obra. De San Lázaro de Betania podemos decir muchas cosas, particularmente siempre hay que hacer una distinción. Los santos que nosotros conocemos regularmente son posteriores a la experiencia o al acontecimiento de Cristo, es decir, que muchos de ellos no conocieron a Jesús. Los santos que celebramos que conocieron a Jesús fueron los apóstoles, fueron la vida de San Lázaro, pero vieron santos después de Jesús que no le conocieron, le conocieron por la fe. San Lázaro conoció cara a cara a Jesús, pero la Biblia, la palabra y el Evangelio habla de la existencia de don Lázaro. Don Lázaro. Uno, el que hace referencia a una parábola, Jesús hablaba de parábolas en muchas ocasiones, quizás aquí podemos recordar, nosotros fuimos quizás educados en esa misma conciencia de transmitir verdades de esta manera. Yo recuerdo por ejemplo que siempre nuestros abuelos nos decían en Semana Santa no te subas a un árbol porque te conviertes en mono o no te vayas al río porque te conviertes en pescado. En el fondo yo sabía que era algo que no iba a pasar pero lo comunicaban por algo y por una razón, ellos querían a su manera transmitirnos la necesidad de respetar esos días. Esa era la verdad que se buscaba comunicar y lo hacían a través de una historia, a través de esta manera sencilla de transmitir eso porque querían comunicar en el fondo la necesidad de respetar el día viernes, el día sábado en los días santos. Así mismo son las parábolas, las parábolas de la Biblia son historias, son narraciones que Jesús cuenta que no sucedieron pero que querían comunicar una enseñanza. La parábola del buen sembrador, un hombre que salió al campo y empezó a sembrar la semilla. Yo no sé si Jesús vio a algún hombre sembrando la semilla pero alguno tuvo que sembrar pero Él utilizaba ese ejemplo para comunicar la necesidad de que el terreno de la vida fuera el corazón y que la fe surgiera y creciera y no nos la dejáramos robar por cosas que buscan distraernos de la vida. O aquella parábola o aquella historia que narraba del hijo pródigo un hombre que tenía dos hijos uno se fue de la casa el otro se quedó regresó después arrepentido y el otro sintió envidia dos tipos de vida cristiana esa es una parábola que no sucedió históricamente pero que busca comunicarnos una enseñanza la parábola de la oveja perdida 99 de día y una que se había perdido es una historia que busca comunicarnos algo más que Dios se preocupa por cada uno y que cada uno y todos somos importantes y si nos perdemos Dios siempre nos busca nos busca así mismo también narró en alguna ocasión la parábola de Lázaro y el rico la parábola de Lázaro y el rico se encuentra en el evangelio y hace referencia a un rico que paqueteaba espléndidamente todos los días y a un mendigo llamado Lázaro que estaba todos los días frente a la puerta de aquel hombre el hombre paqueteaba espléndidamente veía la necesidad de Lázaro no es que no veía y no sabía lo que el otro estaba pasando conocía la necesidad de Lázaro es como aquel canto que a veces entonamos en las misas y que esta parábola quizás busca también ilustrar dice con nosotros está y no le conocemos su nombre es el Señor y pasa hambre y claro por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan del arco acaso por llegar temprano al templo eso es lo que esa parábola busca comunicar que a veces el creyente se preocupa por agradar a Dios rezando cumpliendo yendo a misas que hay que hacerlo pero desconociendo las situaciones que los hermanos viven desconociendo las realidades concretas que los hermanos viven desconociendo y pasando de largo como aquella parábola del samaritano pasando de largo sin importarnos y sin congovernos de las necesidades de los demás resulta que este texto es una parábola y ese Lázaro no existió porque fue una parábola fue una historia que Jesús narró cuál es el Lázaro que veneramos en esta comunidad San Lázaro de Betania en Betania había una comunidad y en esa comunidad había una familia conformada por tres hermanos inclusive hay una festividad que nos congrega a los tres la festividad de Marta María y Lázaro de Betania y esa familia ya había sido visitada por Jesús el Evangelio de Juan dice que en alguna ocasión llegó Jesús a la casa Marta se afanaba en los quehaceres del hogar y María sentada a los pies de Jesús escuchaba lo que Jesús buscaba comunicar de tal manera que ya Jesús había visitado esa casa ya Jesús tenía una relación de cercanía con estos tres hermanos les visitaba estaba con ellos y reciben entonces después del tiempo la noticia de que Lázaro murió y cuando Lázaro murió entonces Jesús se entera y camina hacia Betania para acompañar en el dolor a Marta y a María yo creo que este texto no es difícil de entender porque todavía en nuestras comunidades conservamos esa sana costumbre de acompañar a los familiares cuando pierden a un ser querido que bonita tradición que ojalá no perdamos el hecho de que cuando alguien muere vamos a acompañarlo vamos a hacernos presentes donde la familia nos hacemos presentes en la vida eso fue lo que hizo Jesús se enteró de que Lázaro había muerto estaba en Jerusalén tres kilómetros tuvo que caminar para llegar a Betania y se hizo presente en la vida de Lázaro en la vida de Marta en la vida de María dándonos una gran enseñanza nos enseñó que el dolor que vivía esta familia que puede significar cualquier tipo de dolor que en la vida nosotros experimentemos cualquier tipo de problema que en la vida nos corresponda afrontar el dolor y el sufrimiento es más llevadero cuando dejamos que Dios nos visite cuando dejamos que Dios venga a nosotros uno a la vida uno en la vida no viene a misa para que nos vaya bien para que Dios nos quite los problemas nunca vamos a encontrar un pasaje de la Biblia que nos diga eso hay por ahí algunos grupos que erróneamente desde la Biblia juntifican quizás doctrinas extrañas que no son precisamente cristianas hubieron algunos por ahí que en algún tiempo yo no sé si nos siguen predicando todavía que decían pare de sufrir compre la hierba de no se a donde y ponga la de no se a donde y usted va a parar de sufrir eso es mentira el sufrimiento es parte de la vida el sufrimiento no hay que negarlo nadie quiere sufrir pero a veces el sufrimiento llega pero cuando yo dejo que frente al sufrimiento venga Jesús y yo frente a ese dolor o frente a ese sufrimiento lo atravieso con fe lo atravieso con la certeza de que Dios está conmigo lo atravieso con la certeza de que Dios no me abandota como lo hizo Marta y como lo hizo María se dejó acompañar de Dios de Jesús en ese momento aunque el dolor sea fuerte pero más fuerte será la certeza y la convicción de que Dios está con nosotros y de que como va a decir la palabra si Dios está conmigo quien va a estar en mi contra y eso fue lo que particularmente Lázaro María y Marta sus hermanas nos enseñan nos enseñan que el sufrimiento es real nos enseñan que el sufrimiento es verdadero y nos enseñan que el sufrimiento es parte de la vida pero cuando se vive y se afronta con Dios entenderemos lo que dirá Santa Teresa de Ávila más adelante todo en la vida se pasa pero Dios no se muda y ya para terminar para que no se me vuelvan Lázaro dice la palabra estaba muerto estaba en el sepulcro y Jesús vio el llanto de Marta y de María quien nos va a sentir tristeza cuando alguien se muere cuando alguien querido se nos va eso es natural la fe no quita el dolor la fe no atura el dolor por los creyentes que podamos ser nos quiere el hecho de que perdamos a un ser querido eso es natural eso es tumato a excepción de que no seamos seres humanos y no sintamos o seamos muy insensibles no seremos tocados por la muerte de un ser querido pero Lázaro dice la palabra estaba en el sepulcro y Jesús estaba frente a él y Jesús le llama Lázaro sal pronto y Lázaro dice la palabra salió del sepulcro Lázaro nos enseña y nos invita a pensar en las situaciones de muerte que a veces nosotros enfrentamos hay veces en la vida en los que descubrimos que estamos vivos por el hecho de que respiramos pero estamos muertos interiormente muertos por el pecado muertos quizás por los problemas cuantos problemas a veces que en la vida no nos quitan las ganas de seguir adelante de luchar cuantos problemas a veces en el hogar que nos desaniman y sentimos que ya ya no podemos todas esas situaciones de muerte esos pecados que a veces nos dominan esos pecados que a veces quizás nos esclavizan nos hacen pensar en ese frente a frente de Jesús con Lázaro y Lázaro escuchó la voz de Dios y se levantó del sepulcro y salió para que Jesús le viera y fueran todos testigos de que cuando Dios llama si el ser humano escucha aunque esté muerto hay resurrección y hay vida y que bueno que descubramos mis queridos hermanos y hermanas las situaciones de muerte en la cual a veces nosotros nos enfrentamos que no perdamos el desánimo si escuchamos esa voz de Dios y si nos disponemos a escuchar y a vivir conforme a lo que Dios nos propone podemos levantarnos de ese problema podemos levantarnos de esa enfermedad podemos levantarnos de esa situación que nos hace sentirnos muertos en vida para realmente testimoniar con nuestra propia vida que creemos en Jesús y que en Jesús como lo dice el Evangelio de Juan 14.14 en Jesús hay vida y vida en abundancia por eso Lázaro de Betania nos enseña eso lastimosamente algunas de las imágenes que tenemos de San Lázaro nos reflejan esta relación de cercanía con Jesús porque regularmente se confunde con el Lázaro de la parábola el Lázaro de moletas de chagas y de lamido por pedro que no es el Lázaro de Betania que celebramos pero que esta experiencia de Evangelio de leer la Biblia de acercarnos a Dios nos ayude verdaderamente a saber a quien veneramos de saber recordar y reconocer todo lo que San Lázaro hizo durante su vida y sobre todo darnos cuenta de que en él y en su testimonio y en su manera de vivir estamos llamados a escuchar esa voz de Dios que siempre nos llama para levantarnos de aquellas situaciones de muerte que dominan nuestra vida y buscan hacernos mantener muertos en vida que San Lázaro de Betania interceda por nosotros y nos ayude a vivir esta palabra que hoy hemos escuchado que así sea Amén Vamos a ponernos en pie y antes de profesar nuestra fe ayudados por un canto vamos a vivir un momento especial con nuestros niños ellos cuando ustedes papás y padrinos los presentaron para ser bautizados ustedes en nombre de ellos recibieron una luz encendida que representaba la luz de la fe de cada uno de ellos hoy ellos van a recibir esa luz que representa la luz de la fe que de manera especial hoy va a brillar con mucha más intensidad porque van a recibir la presencia viva y real de Jesús sacramental tú nos invitas Jesús para ti siempre somos importantes en la mesa nos das la comida mejor el pan de la vida y del amor dejar que los niños se acerquen dejar que vengan a mí dejar que los niños se acerquen dejar que vengan a mí para crecer para crecer y vivir cada día tendré que alimentarme en la mesa nos das la comida mejor el pan el pan de la vida y el amor el pan de la vida y el amor profesemos juntos a estos niños nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna confiados en que el Señor escucha nuestra oración que debemos a Él nuestras intenciones a cada una de ellas vamos a responder San Lázaro de Betania intercede por nosotros San Lázaro de Betania intercede por nosotros por la Santa Iglesia de Dios extendida de Oriente a Occidente para que el Señor la reúna purifique y acreciente hasta el final de los tiempos roguemos al Señor San Lázaro de Betania intercede por nosotros por el Papa Francisco y los obispos de la Iglesia para que Dios les tiene de su gracia los ilumine y les dé fuerza roguemos al Señor San Lázaro de Betania intercede por nosotros por la paz en el mundo para que freguen las ambiciones desaparezcan las enemistades brote la amor y la concordia en el corazón de los hombres roguemos al Señor San Lázaro de Betania intercede por nosotros por todos los que estamos aquí reunidos en el Señor por todas las comunidades que hoy se hacen presente en esta fiesta patronal para que Dios nos conceda como Lázaro perseverar en la fe y crecer siempre en la caridad roguemos al Señor en acción de gracias a Dios y a San Lázaro de Betania por la salud de Benito Sabaniego y familia por la salud de la familia Pérez Montenegro Miguel Meléndez María Roca Celandire Airán González y Yamel González Efigenia de Gaudiano hermanos Claribel y Francisco Sabaniego Ramón Gómez Melania Flores Pilarios Isabel Peña Quijada Digna Gaitán Dalis Gallardo los estudios de Leibis Rodríguez el cumpleaños de Luis Fernández la salud de los hermanos Rodríguez Rodríguez María Bosques Amélis Almendras Nicolás Vázquez María Moreno José Eugenio Moreno Robert Quillén Cristian Inaomi Stimentel Rolando Moreno Cristina Moreno Isabel Moreno Oreña roguemos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos especialmente Carmen Castro Elixia Moreno Eugenio Rodríguez Roberto Marciaga Sofía Guerra Rodrigo de Gracia, David Rodríguez, Clementina Quintero, Martina Savera, Ismael Savera, Francisco Marciaga, Susana Barrera, Sofía Guerra, Guillermina González, Estor Pinto, Álvaro Moreno, Sinforiana Sánchez, Víctor Quijada, Susana Barrera, roguemos al Señor. Todo esto que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y presentamos nuestras ofrendas. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Got up. Thatsan. Thanks. Alejandro. Son inner N bitch. concentration. Esa chaos n n. ud. mano. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. De manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado tocó paja. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tope y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Bendito y alabado seas Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, bendícenos Señor. Gracias por tu presencia. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sangre de Cristo, lávanos, santificanos y límpianos de nuestros pecados. Bendita sangre de Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, mujer, que favoramos en tu resurrección y en tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Bispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen. Madre de Dios, San José, su fiel esposo, los apóstoles, San Lázaro de Betania y cuantos, vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcados por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a mí, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, y tú eres el poder, y tú eres el poder, y tú eres siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú queridas y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, compartimos un saludo de paz. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en tu corazón, ¡Gracias por ver el video! 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 Domitilo y Familia, Dominga Pimentel, Silvia González, Erika Marciada, Nelva Pimentel y Familia, Marcelina Rodríguez, Licenciada Carielis Ríos, Daisy de Gracia, Elsie Rodríguez. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para mí. Un año más, la comunidad del Cámara se celebra las festividades de Dios en honor a nuestro santo Patrón San Lago, agradeciéndole principalmente a Dios y a la bienvenida por darnos la fuerza y la salud, a todas aquellas personas que de una u otra manera colaboraron para que se llevara a cabo exitosamente nuestra patronal a San Lázaro. Se le agradece al Padre Álvaro Sáez por oficiar la vista de la salve y de nuestra fiesta patronal. Al Licenciado Benito Samañego por la colaboración con el estipendio de la Eucaristía del día de hoy y la salve. A la Licenciada Irián Rodríguez por permitir que fuera posible la transmisión de nuestra Eucaristía. Al Honorable Representante José Marciaga por las donaciones para la mejora de nuestra capilla. Al Licenciado Víctor Moreno y familia por sus donaciones varias. A las niñas Selena y Zenitrego Bravo por el arreglo floral de nuestro santo Patrón que hoy luce. A la familia Moreno Pinto por el arreglo del ámbito de todas las novenas. De todas las novenas. A todas esas colaboraciones que se dieron en Anonimato. A los abanderados y padrinos de todas las noches de las novenas. Se les agradece también a todas las comunidades y sus delegados por haber participado en las celebraciones. Se agradece a cada uno de los colaboradores que día a día estuvieron en la limpieza de la capilla, en las ventas, las rifas, ofrendas y demás. De parte del Comité Católico, se les da cordialmente las gracias y que Dios y San Lázaro les bendiga. Buenos días a todos. Hoy me siento tan halagado y tan contento. Queremos en primera instancia darle gracias a Dios por haberles permitido a ustedes y a mí la presencia en esta comunidad que el día de hoy, culminando con la misa oficiada por el párroco Álvaro Sáez, al cual le doy mis agradecimientos. Tengo que agradecer también este año que iniciamos con un esfuerzo muy grande. Gracias nuevamente a José Marciaga, el honorable representante de este corregimiento, por habernos apoyado con el material para ampliar la capilla, hacer ese anexo. Gracias a los héroes que iniciaron aquí la construcción de los cimientos de ese anexo. Personas que ellos saben bien de la manera como colaboraron en el porcentaje de esfuerzos que dieron aquí. A algunos, muchos, otros pocos, pero casi en su totalidad, toda la comunidad. Pero tengo que darle las gracias también a un grupo de personas que vinieron a colaborar con nosotros de Las Munitas y de Jacintillo. Tengo que agradecerles también a todos los delegados que se han hecho presentes aquí todas las noches para hablarnos de la palabra de Dios, cosa que ha sido muy agradable para nosotros. Y veo que este año hemos acudido en la mesa a estas novenas y eso está muy bien. Ojalá Dios nos siga bendiciendo con la presencia de todos ustedes. Quiero anunciarles que al final de la bendición del Padre, la familia Rodríguez tiene un brindis para todos ustedes. Ellos están ahí afuera. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo quiero agradecer grandemente a toda esta comunidad que está aquí presente por habernos acompañado en el día de hoy. Dios es muy grande y poderoso y nos ha dado ese esfuerzo, hemos hecho esfuerzo y nos ha dado esa fortaleza de poder estar aquí presente en este día tan grandioso como es la patronal de nuestro Padrón San Lado. Les doy gracias a los comités que están, los que están presentes y los que han venido. Y también a la gente de Sabana Grande de PC, que están aquí presentes en el comité. Todas las otras personas, ustedes saben que hay soplotantes que están aquí a Loma de Copé, con tantos esfuerzos, han llegado nuevamente con nosotros. Gracias al foro, tan bello que ha cantado. Gracias por estar aquí presente. Un año más Dios nos ha dado la fuerza para seguir adelante, a pesar de tantas dificultades que he tenido, pero estoy aquí con ustedes. Gracias a Dios. Y que les vaya muy bien, que Dios los acompañe hasta el final. Amén. Antes de recibir la bendición y cantar el himno San Lázaro, quisiera también comunicar, aprovechando que estamos a través de la radio, una información que estamos tratando de promocionar entre todas las comunidades del distrito. Ustedes saben que tradicionalmente se hacía desde hace siete años en nuestra parroquia la celebración de la feria parroquial llamada la Roca de Pedro. Y se realizaba con la intención de sufragar todos los gastos concernientes a las restauraciones y a las remodelaciones del templo parroquial de los pozos. Todos sabemos que cada uno tiene su patrón o su comunidad, sus gastos. Pero también tenemos que ser conscientes de que la iglesia madre es la parroquia y todas las comunidades pertenecemos a una parroquia. Si no hay parroquia, no hay vida en las comunidades. Entonces, la intención es que volvamos a retomar esta feria parroquial después de toda la pandemia y las restricciones que hemos tenido. Y el día 29 de enero, domingo 29 de enero, tendremos la celebración en la cancha municipal del distrito de los pozos de la feria parroquial. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana con la celebración de la Eucaristía y después el resto del día actividades diversas propias de la feria. ¿Cuál es la responsabilidad o el apoyo que esperamos de las comunidades del distrito de los pozos? Esperamos, como todos los años, trabajar por corregimientos, que cada corregimiento se haga presente con su stand, organice su stand y en cada stand el corregimiento y la comunidad se organice para hacer la venta de lo que el corregimiento decida también vender a beneficio de la parroquia. Así que aquí en el corregimiento del Capurí correspondería unirse la comunidad de Lagunitas, la comunidad de Casistillo y aquí la comunidad del Capurí para llevar adelante toda la responsabilidad del corregimiento del Capurí para que podamos tener la participación de ustedes, que es lo principal, pero sobre todo el apoyo que siempre hemos recibido este corregimiento para la feria parroquial. Si alguno ha ido a los pozos, ustedes se han podido percatar que el retablo central y principal fue restaurado gracias a estas ferias. Recientemente ya se han terminado los retablos laterales también del Templo Parroquial, que son nuevos, gracias al esfuerzo y al empuje de toda la comunidad y siguen abiertas necesidades también para seguir embelleciendo nuestro Templo Parroquial. Así que, vuelvo y repito, todos invitados el día 29 de enero en la cancha municipal de los pozos para la feria parroquial La Roca de Pedro. Nos ponemos en pie para cantar el himno a San Lázaro y después recibir la bendición. ¡Gracias! 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 A partir del próximo mes continuamos en la comunidad con la Eucaristía Comunitaria en el tercer sábado de mes a las 5 de la tarde aquí en la capilla. A partir del próximo mes continuamos en la comunidad con la Eucaristía Comunitaria 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!